¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos a todos y sean bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con Tunic y esta vez vamos a ir por una habilidad que es muy, muy indispensable. O que lo será muy, 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 muy... Muy indispensable, de verdad. Y es el tema del gancho, o en este caso son como unos tentáculos mágicos, qué sé yo. Pero el área en sí a la que tenemos que ir no es muy larga de hacerse, así que vamos a ir hacia allá. Vale, un momento. Vamos a ver qué es lo que tengo. Tengo 519. Creo que para la poción necesito tres de estos. No, necesito más bien miel de dinero. Así que de momento, nada. Vamos a guardar dinero y a ver si me puedo comprar lo de la poción. Pero bueno, para ir a por los tentáculos estos mágicos, vamos a ir a la zona de la playa. La forma más rápida de llegar es por aquí, ¿no? Por aquí. Tenemos por aquí otro de estos pozos, pero no sé si... ¿Me darán algo diferente o qué? Vale, y... Vale, por aquí. ¡Ay, Dios mío! Tenía que bajar por aquí yo. Vamos por aquí. Y listo. No sé por qué anteriormente... No pude pasar por aquí. No sé si estaba como que limitado el acceso. Y ahora sí puedo. No sé por qué. Yo creo que igual y no podía, ¿eh? Era cuestión de que no me dejaba. No sé, es extraño. Pero sería raro. No sé. Igual y yo lo estaba haciendo mal. No sé, no sé. Es raro. Pero bueno. Por cierto, ya tenemos la campana de esto. Que no sé si hace algo de diferente el tema de tener ya la campana de aquí. Aquí se supone que tengo como un listado de cosas que tengo que hacer, pero no se marcan ni nada. Y en cuanto a hojas, tengo estas. Creo que así son como que las más... Las más recientes que puedo llegar a tener, creo que de momento. Esa no la había visto, creo. Eso es para el tema del hielo. Eso no sé para qué sea. Daño extra. Esto me va a dar más PS. Y eso es para el maná. Vale. Vale, pues nada. Vamos a ir a la nueva zona. Vale, vamos a guardar aquí. Vamos a ir directo al tema de... La habilidad de esta nueva. Vale, ese es un poco para ver el panorama de cómo está todo. De momento aquí no me voy a hacer a muchos enemigos. Sobre todo... A uno. Ese de ahí... Complicado de hacerlo. No es imposible. Aquí no sé qué me dan. Ah, esto es para subirme a otras estadísticas. Que no sé cuáles son. Pero bueno, vámonos. ¡Ah! ¡Ah, no! Por ahí no. Es que puede irme por ahí. Pero bueno, esto lo vamos a hacer así un poco rápido. Porque... No me conviene. Uy, esos sí que son un poco más... Molestos. ¡No! No me lo puedo creer. Igual si tenía que haberme lo hecho. ¡Dios mío! De verdad, esos enemigos los odio. Vale. Por eso no tenía que haber... Molestado a ese. Vale. Porque es molesto, ¿eh? Ese seguramente va a ser como un mini jefe o algo así. Ah, este no sé para qué sirva. Yo creo que para el tema de... No tener que ir a por el alma. Vamos a averiguarlo. Y lo vamos a equipar. Tengo curiosidad. Pero bueno. Eso por ahí como que se está rompiendo y... Suelta un líquido rosa. Que seguramente... Ojo, eso no sé qué sea. Este, como que... Haciendo que eso se vuelvan malos o algo así. Como que... Tienen los ojos así de color rosa. No sé. Pero vamos por aquí. Creo que el camino a seguir es este de aquí. Esos no hacen nada, pero no sé. Igual más adelante sí que hacen algo. Vale. Por aquí creo que no hay nada. Creo, no estoy seguro. Básicamente está... Tapado el camino. Vale. Continuamos por aquí. Vale. Ah, por cierto. Aquí hay una llave. Que no sé para qué. Creo que ya había el sitio donde estaba hace ratito. La... ¿Dónde teníamos que ocupar la llave? No estoy seguro. Si ya se vio o no. Y aquí... Aquí no sé qué hay. Bueno, está esto. Que esto no sé para qué sea. Sinceramente. No sé si aquí haya algo más. Creo que está mirando hacia algún sitio, eh. Pero no sé hacia dónde. Vale. Es para el cofre. Ah, que tengo de veras para reventarlas. Estas cosillas, ¿verdad? Un momento. Vale, regresamos. Aquí no sé dónde... No recuerdo dónde está la tienda. Pero sí que la vi, creo. Si no mal recuerdo. Ah, vale. Aquí está la... El tema de... ¡Ah! Lo de la llave. Que no sé hacia dónde me va... A llevar este sitio. Porque no... Ah, vale. Para subir aquí. Y para salir por aquí. Que aquí no sé qué utilidad tiene venir de este lado. Absolutamente nada. Pero para subir por aquí, sí. Vale. Otro cofre. Vale. Otro... Otro... Otro fragmento de esto. Vale, eso es para bajar. Hacia acá, vaya. Vale, esto se hace de puente. ¡Eh! Que eso no sé con qué conecta. Ah, vale. Con el enemigo este enorme. Ojo por aquí. Vale. No sé qué sentido tiene eso. Pero bueno. Como para qué lo voy a utilizar. Supongo que es como una especie de... De atajo o algo así. Pero bueno. Continuamos desde donde estábamos. Y esta zona la exploraremos un poco mejor más adelante. Por ahí no sé cómo se sube, la verdad. Igual habrá una especie de escalera. No lo sé. Ya veremos. Vamos a ir a la zona que realmente interesa de esta parte. Vale. Ah, por cierto. Yo creo que ese cofre lo podemos recoger desde aquí adentro, ¿no? Vale, bien. No había pensado. Vale, tengo 593 y tengo 5 de estas alcancías. De momento no las voy a romper por si yo va a morir aquí adentro. Que seguramente sí que muera. Vale. Vale. Vamos por aquí. Y subimos aquí. Vale. Esta zona de verdad es muy importante. Yo creo que... Es lo que tienes que hacer después de ir a por la tumba y después de haber hecho lo de la campana y todo lo demás. Esos enemigos, ignorarlos de momento. Aquí no me acuerdo que había. Ah, vale. Eso es para salir después. Ignorar a ese enemigo porque les va a costar de momento ignorarlo. Más si no tienen vida. Y aquí como verán están viendo muchos ganchos. Y aquí ya como que cuando entras intuye que te van a dar el tema del gancho. O bueno, los tentáculos estos mágicos. Vale. Aquí sí que los enemigos son un poquito más difíciles. Pero... Tampoco tanto, creo. No estoy seguro. Por aquí se puede continuar, creo. Hay como una habitación... Entre comillas, oculta. Porque... Por aquí vamos a venir más adelante. Porque por aquí no se puede hacer nada, eh. Esto es para... Básicamente por donde vamos a regresar, creo yo. Vale. Dentro de esta zona no sé si hay muchos secretos. La verdad. Porque esta zona la hice un poco rápido. Entonces... Igual y aquí sí me voy a tardar un poquito más. Porque voy a estar investigando a ver si hay algo. Vale. Aquí bajamos. Dominio de la rana. Aquí no sé qué haya. Creo que no hay nada aquí. El tema de los muros estos que se rompen. No sé muy bien. Si habrá una forma como de identificarlos. De manera más fácil. Vale. Voy a guardar. Vale. Y de este lado hay algo. Vale. Nada más esto. Para ver un poco... La zona. Mirar que hay ahí. ¿Me está viendo? No, ¿verdad? Creo que sí mira hacia mí, eh. Ojo. Eso no lo había visto yo. Ahí está. Eso es a donde tenemos que ir a recoger lo que corresponde. Ojo que por ahí hay algo. Pero creo que desde aquí no se excede. Se excede desde... Están a ver desde dónde. Por aquí no. Evidentemente. Tiene que ser por arriba yo creo, eh. Curioso. Pero no es por aquí, ¿o sí? Yo llegué a ese sitio, pero no sé por dónde. No sé si por aquí. Creo que no. Bueno, ya iré a ese sitio después, yo creo. Sí, porque por aquí no. Definitivamente no. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, según yo sigo investigando, pero bueno. Vamos a bajar. Esos enemigos sí que son un poco más difíciles. Voy a equiparme... Esto de aquí. Yo estoy aquí por si las dudas. Dios mío. ¿Escapa o qué? Vale. Ah, no. No quiero hacer eso. ¿Dónde se excede ese sitio? Ya me estoy como que... Tiene que ser por el otro... Igual por otra habitación. Bueno, ya veremos. Porque por aquí no. Tiene que ser del otro lado yo creo. De este lado, precisamente así. Ojo. Vale, bien. Tenemos este cofre. Vale, otra de esas flores. Es que creo que será para la vida, ¿verdad? Y aquí... Vale. Se hubiera continuado y no hubiera... Estuvo muy... Tratando de investigar, pero bueno. Y aquí, este lado, nada. Bueno, bien. Así que ya no sé si habrá algo. Posiblemente hay algo por ahí. Ya lo iré a investigar. Seguramente le dé una vuelta... Al lugar. Vale. Por aquí no sé si hay algo. Creo que... Creo que no. O sea, ¿ya había algo? No me acuerdo. Ah, vale. Más que nada para ver todo lo que... Tienes que hacer. Estarías muy rápido, ¿eh? No te tardas mucho en hacerla. Ojo con eso, ¿sí? Cuidado porque esos van a ser... Molestos con el tema de la lengua. Te atraen. Nada. Vale. Voy a hacerme este de aquí. ¡Eh! Qué molesto, ¿eh? Vale. Por aquí no sé si hay algo. No parece que no. Y hacia acá, nada. Solo me quedan... Una... Posión de estas. Vale. Bien. Creo que por aquí puedo bajar y... Hay como dos caminos. ¡Ah! Vale, aquí hay muchos enemigos. Mejor tomar los desprevenidos. No me lo puedo creer. Vale. Pueden pasar. No me lo puedo creer. Tengo solo una poción. Igual y sale rentable darles la vuelta, ¿eh? Ah, bueno. Estos vienen. Son más fáciles de matar. Vale, bien. Creo que por aquí no hay... Ah, bueno. Es para activar. No. Ah, sí es para ya abrir esto. Vale. Voy a matar a ese de ahí y... Y listo. Creo que ya. Ah, vale. Estos son aquí... No sé que por qué tienen como una especie de granja de esas cosas. En sí no hay nada más ahí. Vale. Menos mal que está de espaldas porque... Suelen ser un poco más difíciles de matar esos, ¿eh? La verdad. Vale, y también se podía acceder por aquí, si no me equivoco. Pero más allá de eso... Nada más. Ojo, por aquí... No había venido. Creo que no hay nada más que nada para... Yo creo que para hacerlo como de forma un poco más sigilosa, ¿no? Igual y sí. No lo sé. Pero bueno, ya la abrimos. Por acá no sé si hay algo. ¿Hay algo ahí? ¿What? Ah, unas escaleras. Esas escaleras no las había visto, sinceramente. La cuestión es que por aquí no sé... Es decir... Debe de haber un sitio. Eso no lo había visto, ¿eh? Acá debe de haber una puerta. Eso no lo había visto, ¿eh? La verdad. Vale. Y ahí hay un gancho que no sé si allá habrá algo. Podría ser. Pero bueno, ahorita vamos a darle una segunda vuelta al sitio. Muy rápidamente. Para... Ver todo el tema de... De los ganchos y eso. Bueno. Vale, para subirnos el ataque. Posiblemente lo haga ya. Vale. Aquí hay que... Con que matemos a uno de estos. Básicamente lo tenemos hecho. Vale. Listo. Y aquí... Recogemos este... Cofre. Vale. Bien. Esto no sé si a dónde me lleva, la verdad. Ah, creo que para abrir el... Tema del puente. Para así poder guardar. Y básicamente... No tener ningún problema. Ahí, en esa parte hay muchos enemigos. Así que lo recomendable es... Matar a un par desde arriba. Aunque... Van a ver que no... Igual y no matar. Pero sí bajarles un poco de vida. ¿Con qué? Con esto. A poder ser, darle... Bueno. Le voy a dar al... A este de aquí, así. Esto es allá. Eso me hace daño. Mirar que con esta, como el... Molotov que le lanzamos. Está muy fácil. Porque si bajas así... A lo loco contra todos. Va a ser un poco más... Complicado. Igual y no imposible, pero... Mejor hacerlo así para... No complicarnos tanto la existencia. Voy a ver si por aquí no hay nada. Yo creo que voy a estar subiendo un video diario del juego para terminarlo prontito. Vale. Y listo. Tenemos... Esto. Porque esto se tiene que equipar aquí. A nivel de... De utilidad. Tiene mucha utilidad. Muchísima. No solo para... El tema de... Los ganchos estos. Y por aquí ya regresamos a donde les decía. Vale. Aquí como verán... Hay un cofre de este lado. Al que podemos acceder... Cuando se activa esa torreta. En este. Entonces... También podemos agarrar enemigos. Cualquier enemigo. Ah, sí me dio. Por poco y me mata yo creo. Vale. Abrimos este cofre. Que no sé que tiene la verdad. Ah, vale. Dinero. ¿Ocho usos? No sé si tiene ocho usos o... Son usos ilimitados. La verdad. Creo que tiene usos ilimitados. Porque me marca como un ocho. Pero no sé... El ocho de qué. Entonces vamos a darle una segunda vuelta al tema. Por aquí. Eso es para salir un poco rápido. Pero como en el sitio vi que había unos ganchos. Bueno. En el lugar este vi que había unos ganchos que... No sé para qué sirvan. O hacia dónde me lleven. Vamos a intentarlo. Un poco para hacer esto más rápido. Están estos ganchos. Mira. Por ejemplo. Este cofre de aquí. No se podía acceder a él. Si no teníamos este... El tema de los ganchitos. Aquí sí ya sirve el tema de... No. ¿Por qué utilicé eso? Aquí no sé para qué o qué. Puedo jalar enemigos. Sí tiene como un cierto uso. Es decir... Más de eso no se puede. Y tiene un cierto alcance. Pero por ejemplo. Para agarrarme a los ganchos no... ¡Oh! Pero por ejemplo. Para agarrar enemigos sí que tiene... Un límite de usos. Voy a ir a donde se guardan. Por aquí ya no había nada, ¿verdad? Creo que no. Bueno, igual y no guardo. Porque... Si no se regeneran estos enemigos. Y bueno. Vale. Enemigos grandes creo que no los puedes atraer. Pero sí te vas hacia ellos, creo. Así que tenerlo en cuenta. Gasta maná. Así que ojo. Vale. Este vale para este cofre. ¡Ah! Y una vasija. Este es importante porque la vasija... Una de las vasijas eso importa, ¿eh? Vale. ¡Ah! ¡Ah! Vale. No sé si por aquí había más. Menos mal vine a ver por aquí. Porque si lo hubiera dejado así... Vale. Por aquí... Creo que nada más. Vale. En este... Aquí no sé si había algo. No, ¿verdad? No. Vale. Y de este lado... Este lado sí que no recuerdo. ¿Hay algún gancho? Parece que no, ¿eh? Voy a dar una vuelta rápida, pero no creo que... Que haya algo. No, parece que no. Yo creo que así lo pudimos haber hecho en la... Hace ratito. Y sin que nos descubriera nadie, ¿eh? Te quedas por aquí atrás. Tienes a los guardias estos. Y casi, casi te lo puedes hacer... Sin que te vean. Vale. Pero por ahí nada, ¿verdad? No, pues creo que ya es... Todo lo que... Había por recoger. Quizá las escaleras estas, ¿no? Pero... Creo que aquí no había nada. Está esto. Pero esto es para acceder aquí. Vale. Pues nada. Creo que ya es todo. ¿Eh? ¿Esto no lo había visto yo? Ya ha robado. ¿What? No entiendo. ¿Algo hay que traer aquí o qué? Posiblemente. De aquí no puedo poner nada. De nada. Vaya. Igual hay que traer algo aquí. Como una especie de... Hay como tres elementos de la... Como si fuera la trifuerza, por así decirlo. Pero... Este trae un puntito verde aquí arriba. Así que posiblemente haya que traer algo aquí más adelante. Esto no está abierto. Sí, no sé. Se abrió. O ya está abierto. No sé. Igual y no. Igual y sí. No sé. Pero ese sitio... Curioso. No lo había visto, ¿eh? Sinceramente. Pero seguramente haya que traer algo ahí. Vale. Pues vámonos. Ya tenemos todo aquí. Podemos ir a investigar las zonas de allá arriba. Posiblemente... Hay algunas cositas interesantes. Vale. Vale. Subimos por aquí. Vale. No. Hacia allá no. No sé si llega. Sí, sí que llega. Bueno, ahí puedo utilizar el gancho. Pero bueno. No da igual. Da igual, da igual. A este... Este lo voy a dejar vivo. No... No sé si por aquí habrá algo. Pero yo creo que no. Porque básicamente estamos ubicados aquí. Y hacia los lados no va a haber nada. Aunque hacia atrás posiblemente haya algo. No sé si hacia allá hay algo. A ver un momento. No le hace nada. Ah, no. Sí. Básicamente hace como tres ataques, pero... Nos puedes esquivar esos tres ataques. Y después de ese como que queda expuesto. Quizá no haya nada. No me lo puedo creer. Casi me muero yo, ¿eh? Eh... Un momento. Para asegurar no vaya a ser que me vaya a morir. Bueno. Si me lo equipo, mejor. Y hacia acá... No sé si haya algo. Creo que no. Vale. Creo que... Lo mejor... Va a ser irse a una zona de guardado. Después podríamos hacernos el jefe de esta área. Y... Y ya terminar este capítulo. Para no hacerlo tan largo como el anterior. Y... El cofre que está aquí arriba. No sé si habrá como una especie de... Bueno, es por acá arriba. No sé si habrá una escalera o algo así. Bueno, ya no tengo usos de él. De esa cosa contra enemigos. O igual desde otra parte. Desde aquí no. Podría ser que desde aquí no se acceda... A ese cofre. Mira, por ahí. Entonces nada. Ya no le damos más vueltas. Vale. Eso es para lo que sirve lo del tema de la mira. Volvamos por aquí. Y después nos hacemos al cangrejo ese. Extraño. Vale, guardamos. Voy a romper las... Estas cosas del... Estas cosas de aquí. Las alcancías. Vale. ¿Cuánto me da cada una? 32. Va variando, ¿no? Vale, y tengo 1200. Vale, genial. ¿Me puedo subir lo de la poción? Que cuesta a mí. Vamos a subirnos esto. El ataque. Que al menos a mí... Me interesa mucho. Y ya después vemos que... ¿Qué más nos subimos? Vale. No sé si subirme lo de la poción. Es que básicamente lo de la poción yo creo que sirve para... Que... Me curen más las pociones. Pero por ejemplo, de este no tengo. Así que voy a subirme esto. A ver qué tal. Al PM. Que es básicamente lo de los... Hechizos. Defensa y el PS. Voy a subirme el PS. Ya después ahorraré más dinero para comprármelo de las pociones. Para tener una más de poción. Listo. Vale, 4 DPS. No. Tengo más. Podría subirme este. Vamos a subirlo de una vez. Vale, vale, vale. Creo que ya estamos muy, muy, muy bien. ¿Eh? No. Bueno, guardamos. Vale, vamos a por... Aquí a ver qué encontramos. Vamos a ir a investigar un poco esta zona. Ya que tenemos ya el gancho. Bueno. Ahí no se puede acceder. No sé por qué. Si no tengo conectado el... La lab. Básicamente... No va... Bueno, como que tiene tirones. Pero bueno. Creo que no son tan molestos. Creo yo, ¿eh? Tampoco... Bueno, esos enemigos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. De verdad. No me lo puedo creer. Pero quita, por Dios. No sé qué hay acá de este lado. Son los peores enemigos. De verdad. Ya no tengo para curarme. Vaya. No me lo puedo creer. De verdad. De verdad. Qué asco de enemigos. De verdad. Cómo molestan esos enemigos. No sé ni de dónde salieron. Lo peor de todo es que salen... En una zona que son muy molestos. Creo que ya los mato de un solo golpe. Dios mío. ¿Pero por qué? Ay, Dios mío. Vale. Aquí no sé qué sitio es este, la verdad. Bueno, esto es de aquí. Ah, creo que este es donde... Ah, no. Bueno, eh. Parece una zona amplia, pero no sé. Y esto no sé para qué sea. La verdad. Bueno, vamos a investigar un poco. ¿Pero por qué no te mueres? Vale. Vale, esto no me lleva a ningún lado, ¿eh? Vale, pues nada, continuamos. Lo que no sé es si ahora con este gancho puedo agarrar algunas cosas como las hojas que están en algunos sitios que son como que inaccesibles. Vale. Madre mía. No me lo puedo creer. Esto explota, ¿no? Lo mejor es agarrarlos con esta cosa. Y matarlos. Pero bueno. Me estaba distrayendo mucho. Vale, y abrimos eso de ahí. Otra vez sin vida. Vaya por Dios. Vale. Por ahí no se puede ir. Pero por aquí creo que sí. Bueno, ese bicho... Eh... ¿Cómo? Eso no sé si me ha hecho daño o algo así. Tiene una reacción hacia ello. No quiero investigar qué reacción tiene, la verdad, porque... Posiblemente me mate o algo así. Y no quiero morir. Aquí no hay nada. No. Voy a ir a la zona de guardado. Creo que por aquí no, ¿verdad? ¿O sí? Creo que sí. Los tirones que dan no sé por qué. Inexplicables, la verdad. Vale. Voy a ir a... Por aquí creo que no puedo hacerlo. Mira, puedo ir por aquí. Pero esto... Básicamente no me ayuda en nada. Tiene que haber una torre o algo así. Una campana o algo así. Voy a ir al jefe este de acá. Creo que por aquí... Creo que por aquí podría ir. No. 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 Tiene que ser por aquí. ¿O no? Creo... Ahí está. No sé si le estoy haciendo daño, ¿no? No pareciera, ¿eh? A ver un momento. ¿Qué tengo por aquí? Vale. Eso sí que le hace daño. Pero ya no tengo más bombas. Ah, sí. Estás aquí. Ay, Dios mío. No me lo puedo creer. ¿Qué rayas? Bueno, no me sirvió de mucho, la verdad. Ah, pero por aquí había venido, ¿no? ¿O no? Allá podría haber algo, ¿eh? De este lado. Un cofre o algo así. Ah, no. Hay camino hacia acá, pero... Bueno, por aquí nada, ¿eh? Tengo la impresión de que ya vine por aquí, pero no estoy seguro. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Es extraño, porque... Pareciera que no se puede ir por ahí, pero bueno. Como si estuviera elevado ese punto. Vale, creo que este es para el cofre que estaba aquí. Vale, dinero. Genial. 100. Bueno, no está mal. Todo eso ya está explorado. Solo me falta más hacia la izquierda. No sé si habrá una... Una campana o algo así. En teoría tendría que haber. Pero... Otro de esos. Si hay una campana, también tiene que haber... Un jefe. Dios mío. Ah, bueno. Se le puede dar vuelta. ¿Guardé? ¿Por qué están otra vez esos? Dios mío. ¿Por qué? Oh, qué maravilla. No. No me lo puedo creer. Déjenme aquí poder... De verdad, qué sucio es que... Que me lastimen mientras estoy... Equipándome. Bueno, eso es ahí. Voy a ir a la zona de la izquierda. A ver si hay algo. Quita, quita, quita. Bueno. Y este sigue. Ah, mira. Aquí es donde... Ah, aquí es donde... Ay, Dios mío. No sé muy bien qué haya por aquí. Ah. Bueno, aquí hay otra de estas cosas que no sé para qué sirvan. Igual y en algún futuro se pueden activar o algo así. Vale. Sí, ahí hay una soga que nos sirve para... Guardar y tener esto ya... Yo creo que lo que voy a hacer es ir a guardar, eh. Posiblemente este capítulo también sea largo. Pero bueno. Y vamos a ir un poco... De una vez por todas a ver qué es lo que hay en esta zona. Dios mío. Bueno, ya me bajó bastante vida y eso qué. Recién empiezo. Bueno, y aquí está esta otra, eh. Vale. Allá hay un cofre que está básicamente custodiado por ese hombre de ahí. Ojo que por aquí puede haber algo. No, no hay nada. Y así acá... Eso está eso, ¿no? Básicamente... Bueno, a ver. Todo esto pareciera que está conectado... Que está conectando algo. Pero bueno, no sé. Vale. Este hombre de aquí... Ay, Dios mío. ¿Por qué no ataca? Vale. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Por qué? Uy, casi me mata. De verdad, qué molesto. Es este. Me quitó mucho, eh. Vale. Esto no sé para qué sea, la verdad. Pero bueno. Y así ya creo que ya no hay nada, ¿verdad? Ah, bueno. Está este de aquí. Verificando que no haya nada. Voy a ir por aquí atrás. Y no sé dónde voy a llegar, sinceramente. Ojo, bueno. En sí no sé cuál es el mapa correspondiente a esta zona. Posiblemente sea este, ¿no? Entonces estoy aquí. Pero aquí no hay... Hay como un signo de interrogación aquí. Aquí también. Pero no hay como una campana o algo así que activar. Posiblemente eso sea para después. Porque en la zona central... En sí no hay nada. Pensé que habría más de esta zona, la verdad. Bueno. Ah, que por cierto, esto de aquí no sé. Creo que nada más es para pasar de un lado a otro. Y aquí está esto. Pero me imagino que esto será una zona principal más adelante. Es decir... Aquí habrá algo que hacer. Seguramente. Pero ahorita no sé muy bien qué. Pero más allá de eso, creo que no hay nada. Ya después... Podremos venir por acá. Pero bueno. Ya que tenemos el gancho... Podemos visitar más zonas. Vamos a guardar. Vamos a retroceder un poco y vamos a ver qué son los lugares que podemos ir a ver. Sinceramente no sé cuáles son los sitios ahorita haciendo memoria. Así que a partir de aquí ya todo es nuevo para mí. ¿Las que con el gancho? De verdad una maravilla. Estos los puedo... Tomar. Pero no tienen nada de utilidad de momento. Vale. Esto no sé si lo pueda tomar. Es decir... Bueno. Todavía no se mueren de un solo golpe. Vale. Pues sinceramente no sé qué hacer. Vaya. Creo que aquí no... No sé cuánto tengo de dinero. 912. Voy a farmer un poco de dinero. Para comprarme otra de esas pasiones. De los que sí recuerdo donde hay estas cosas para... Básicamente utilizar el tema de... De los tentáculos estos mágicos. ¿Era aquí? Ojo. No llega, ¿eh? Ese sitio no sé dónde sea. Espera un momento. Vamos a revisar el mapa. No sé si se puede acceder a esa zona. Por aquí o algo así. O sea, ya, pero... ¿Puedo subir por aquí? ¿Para eso son esas cosas? No sé si... Me da la impresión de que como que me estoy saltando algo. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a investigar un poco ya que estamos por aquí. Pero me da la impresión de que como que me estuviera saltando gran parte de algo. Pero bueno. Igual y no. Pensé que esos iban a resonar con algún dispositivo o algo así. Pero bueno. Vamos a investigar un poco. Esta zona no sé dónde... Por dónde se accede normalmente. Bueno. Estas escaleras no sé de dónde son, básicamente. Ahora mismo estoy perdido, ¿eh? Es arriba de esto. Pero por dónde normalmente se tendría que haber accedido. Es mi duda. Esto no sé qué es. Curioso. Bueno, eso me lo voy a poner aquí. Yo estoy aquí. Es... Es posible que sí que haya algo más de utilidad con estas cosas. Esto lanza rayos, pero... Vale, básicamente por ahí. Igual y no tenía que haber hecho eso. Bueno. Fijar la vista hacia... Vale. Vale, bien. Vale, eso... Interesante. No sé para qué sirva. Seguramente... Servirá para activar algo. Ay, por Dios, baja. Pero no sé qué. Bueno, aquí hay un... Un sitio. Estoy muy perdido. Este parece ser un lugar importante. Así que... No sé. No es el sitio donde se había cerrado este para siempre o algo así. Este parece ser sitio de... De la final, ¿eh? Yo creo. Posiblemente. Sí, este es el sitio donde según se había cerrado. La cosa es que no lo habíamos visto por dentro. Entonces... Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. Ay, Dios mío. Creo que había deshabilitado el micrófono. Tengo que revisar si está habilitado. Porque si no... Vale, sí. Vale. Estas escaleras tienen... Pinta de ser importantes, ¿eh? No sé si estoy yendo hacia un sitio donde no debería. Seguiré estas puertas. O especie de puertas. Esto parece ser muy arriba del todo, ¿eh? Igual no sé si es como una especie de sueño o algo así. No creo, ¿eh? Yo creo que es como que está muy arriba. Pues hay mucho frío. Pero esto... Mira una hoja de... Vale. Aquí está lo de las monedas. Caventando. Una. Dos. Tres monedas te dan algo. Después otras tres te dan algo y así. Vale. Anillo de peligro turquesa. Ceniza invertida. Taza de la suerte. Esto te dropea corazones, ¿eh? Campana silenciadora. Vale. Tres llaves. Estas son las llaves que... Creo que fue una robada de las que vimos. Y lo demás... No sé. El atolón de las ruinas. Punto de control. Esta parte... Esta página es muy confusa, ¿eh? Trucos y consejos. Bueno, esto ya lo teníamos más o menos claro, la verdad. Pero esto no se puede abrir. Supongo que esto se abrirá más adelante. Cuando ya tenga... Todo el tema de... Ojo que sé que hay algo, ¿eh? No sé si a dónde estoy yendo, pero... Bueno. Esta es zona nueva, creo, ¿eh? Ay, Dios mío. Esta zona... Se ve muy zen, muy tranquila, muy... Muy no sé cómo, ¿eh? Posiblemente no debería de estar aquí. No lo sé. Quería terminar de investigar la otra zona. Pero bueno, ya que estamos por aquí, vamos a investigar. Ya está. Si puedo acceder aquí es porque puedo hacer algo, ¿no? Me urge encontrar una tienda para... Básicamente comprar lo de las pociones. Hay enemigos nuevos, por lo que estoy viendo. Y hay cosas misteriosas. Muchas escaleras, eso sí. Conforme voy bajando, esto se ve mucho más tenebroso. Bueno. Parece como máquina. Una máquina excavadora. Pues acá no parece haber nada. ¡Ah! Creo que aquí no puedo acceder, ¿eh? Esto me hace como... Esto es mío. Me matan muy rápido. Aquí no tengo que estar, básicamente. No sé cuánto perdí ahí dinero, pero no creo que regrese ahí. Voy a comprar esto. Tenemos una poción más... Ahora somos... Más... Eh... Fuertes. Bueno, entre comillas. No sé, todo es muy extraño. En fin. Voy a seguir investigando y... En la partida principal, pues ahí veré qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno, de momento... No parece que sea por aquí. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí. Hemos descubierto un par de cosillas. Seguramente la zona por donde tengo que continuar vaya a ser por donde lo descubrí hace rato. Bueno. La zona es donde me dejé morir. O me mataron. Pero bueno, en fin. Lo dejo por aquí. Espero que les haya gustado. Descubrimos algunas que otras cosillas. Como... Esta herramienta, creo que fue en este capítulo. Y... Y alguna que otra vasija. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.